¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! resistencia después de ese golpe artero por ese presidente de ese entonces, quien nos deja sin empleo y por supuesto a cuatro años, siete meses, de que también hubo quien traicionara a este gran sindicato. Sin embargo, hay que decirlo así compañeros, nos hemos sobrepuesto a todo este tipo de situaciones que hemos vivido y precisamente la lucha que hemos dado todos y cada uno de nosotros, la lucha emprendida por nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores y por supuesto con el respaldo de todos y cada uno de los compañeros de resistencia, activos y jubilados, hoy ya empieza a dar esos frutos compañeros, hoy vemos los resultados ya palpables para todos nuestros compañeros y por supuesto este proyecto es el que nos tendrá que llevar a la reinserción laboral, que es lo que todos queremos compañeros y lo vamos a lograr únicamente con la unidad de todos los electricistas. Así es compañeros, vamos a dar inicio con la presentación de la planilla 11 de octubre. Vamos a iniciar con un compañero, vamos a iniciar con la presentación de la planilla 11 de octubre. Iniciamos con nuestro compañero del departamento de consumidores cobranzas para el cargo de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Jorge Ulises Uribe Gaona. Para el siguiente cargo vamos a proponer a una compañera que ha estado en huelga de hambre, una compañera que hoy integra o va a integrar la dirección del sindicato después de 79 años que no se tenía a una mujer dentro de la misma. Del departamento de consumidores de sección tabuladoras para el cargo de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, la planilla 11 de octubre propone a nuestra compañera Mónica Jiménez Acosta. Para la siguiente cartera del departamento de operación, redes de distribución, sección de operación quejas para el cargo de procurador de la Comisión Autónoma de Justicia, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Elliot Oseguera Valencia. Para la siguiente cartera presentamos a nuestro compañero del departamento de líneas aéreas, sección de instalación y mantenimiento. Para el cargo de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Hugo Alberto Ortega Comezaña. El siguiente compañero que vamos a presentar, un compañero que no está aquí presente con nosotros en esta ocasión por una cuestión pues de suma importancia, algo de salud con su familia y desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Del departamento de taller automotriz y transporte, sección transportes para el cargo de procurador de servicio médico, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Rafael Ramírez Grijalva. Para la siguiente cartera presentamos a un compañero que se ha destacado por venir luchando en conjunto con todos nosotros los activos y por supuesto luchando por que se respeten los derechos adquiridos de los compañeros jubilados. Del grupo de jubilados, para el cargo de prosecretario de jubilados, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Carlos Magariño Luébano. Para la siguiente cartera del departamento de consumidores cobranzas, sección oficinas, para el cargo de prosecretario de sucursales, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Juan Luis González Vargas, para la siguiente cartera del departamento de operación redistribución, sección quejas, para el cargo de prosecretario de obra determinada, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Humberto Medrano Morales. Para la siguiente cartera del departamento de cables subterráneos, sección instalación y mantenimiento, para el cargo de secretario de actas y acuerdos, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Gerardo Abelar Flores. Para la siguiente cartera del departamento de mantenimiento eléctrico, para el cargo de secretario tesorero, la planilla 11 de octubre propone a nuestro servidor Hugo Álvarez Piña. Para el siguiente cartera del departamento de consumidores cobranza, sección tomada de lecturas en sucursales, para el cargo de secretario de educación y propaganda, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Fernando Amezcua Castillo. Del departamento de taller automotriz y transportes, sección taller automotriz, para el cargo de secretario del trabajo, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Eduardo Bobadilla Zarza. Para la siguiente cartera, para la planilla 11 de octubre, la planilla de todos, la planilla de la resistencia, del departamento de transmisión líneas, sección líneas, para el cargo de secretario del interior, la planilla 11 de octubre propone a nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce. ¡Duro! 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 ¡ ¡Muchas veces! ¡Esme! 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 ¡Esme!